Música Desde que no estamos juntos he vuelto a encontrar el rumbo No me acuesto antes de las dos Ven la luz de la mañana que se cuela tibia y clara Sonrío, desayuno, emballador La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón En mi balcón Me pasó muy temprano Veo amigos de hace años Sabo y siempre estoy